¿Y qué tal, amigas, amigos? Buenas tardes. Pues, con el gusto, con el placer de siempre, decía el osito, bimbo, hombre. Esta es una edición más de su programa, Aunque pasen los años, no se olvida, el juicio de la historia. Y como siempre, pues ya con todas y todos ustedes, el titular de este programa, el señor licenciado, oteje sus arroyos a bala, mi maestro, hombre, maestro, bueno, hasta dónde estamos. Aquí estamos, echándole ganas. Recuerden, el optimismo siempre, no se amarguen, si se amarga nadie los pela. ¿Qué estará pasando, Jesús, en estos días saciados, con nuestra juventud, hombre? Fuera de cualquier problemática social, de cualquier ir y venir de los mayvienes, dice la canción, de todo lo que acontece en nuestra sociedad, en nuestro entorno, en estos tiempos, ¿qué le pasará a la juventud? La juventud que, caray, hombre, muchos muchachos, muchas muchachas jóvenes, suenan hasta amargados, no traen ese entusiasmo que caracteriza a los que ya somos exentones, en la chihuahua. Paco, acuérdate, que no ha habido clase durante un año, y las clases casi, la mayor parte de la juventud asistía a clases, en la convivencia, o en la que los va a ser optimistas, al parecer ahorita andan arrumbados, apachurrados, como de otro mundo, no sale del mundo activo, necesitamos que se reincorpore la vida actual a la, se abran las clases y la sociedad tome su rumbo verdadero. Aunque hayamos perdido un semestre, un año, no importa, también tu tiempo se aprovecha, ¿o no es cierto? Así es. Yo noto como en las redes sociales desahogan toda esa tensión, todo ese resentimiento que traen, pero lejos de desahogarse de una manera positiva, lo hacen de una manera negativa, ofendiendo, denostando, insultando, caray, hombre, una lástima, no son las juventudes que nos tocó vivir por eventos de eventos. Cuando luchamos por el porvenir y por un mejor futuro. Así es. Y esa lucha, amigas, amigos, no era nada más para nosotros. Veíamos siempre también una utilidad social. Nos gustaba, pues ahora sí, llevar a cabo acciones que, si bien es cierto, nos beneficiaban a nosotros en lo particular, pero también beneficiaban al conglomerado social. Y hoy, hoy veo que nadie, nadie, hay algunos muchachos por evento que, pues, deseosos, deseosos de participar, de llevar a cabo alguna acción, se ponen, dicen, pues vamos a llevar ropita para la sierra, vamos a llevar juguetitos a las colonias. Eso, eso de nada sirve, chihuahua, hombre. se necesitan acciones, muchachos jóvenes, acciones que sean esencialmente modificativas o por lo menos un aliciente a toda esta situación que vivimos. pedir limosna para dar caridad, no le veo sentido, hacer sus coletitas de ropita, de juguetitos, yo no le veo sentido, la verdad sea dicha, discúlpenme, pero siento que está en un error. aquí se necesitan otro tipo de acciones, muchachos, ustedes traen la fuerza, traen la energía para transformar a este pinche mundo que cada día que pasa está más y más volteado. latinadamente lo dice el maestro, esta pandemia pues sí, nos ha privado de convivir, pero no se crea licenciado arroyo que ni tan privado, hoy es sabadito, sabadito lindo, jajaja, y es casi seguro que ahorita siendo las 3 de la tarde, ya varios grupitos de muchachos, pues ya están por ahí festejando, ya están conviviendo, convivan, claro que sí, pero que esa convivencia no sea nomás palacheres o pa' andar mirando muchachitas, no, que esa convivencia sirva para algo. Fortificar la familia primero, primero la familia, con la familia somos todos y sin la familia no somos absolutamente nada. Compañeros, amigos, mi joven, tú que me escucha, yo hace exactamente, ay carajo, 66 años, me preparaba mi papá, mi señor padre, para ir a cuidar, si hubas, mi abuelita, tenía 120 chivas, yo las iba a creer, el cerro de potreros, y el señor profesor, a ver, no vive ahora, se ha venido una aina Roque, y vino, miren Roque, nos dan de comer todos los días, en la mañana, mediodía, y en la noche, nos dan una camita para nosotros solos, y marchamos, y vamos a hacer tareas, y en el campo, ¿qué hacen? Lo que hacemos aquí, pero dos, tres horas, nada más, le rogué a mi papá que me dejara, después de una acueriza, en la que yo con los papás, corregían a una cinturonaza, baraza, agarrotazos, y por fin, mi mamá lo convenció, y me fui a Roque, en el mes, el 12 de febrero, de 1954, ahí está la vida, comencé a trabajar en Cerrillo, Guanajuato, el 24 de abril, de 1959, en el seguro agrícola, y estaba yo, en primer año de prepa, trabajé en el seguro agrícola, hasta 1966, que terminé en Querétaro, el señor licenciado, don Guillermo González, ya de Lombardo, el jefe del seguro, me ofrecía, la dirección, del seguro agrícola, de Sonora, dice, el más grande del país, y yo, no, no, no señor, le agradezco, de veras, todo lo que me ha ayudado, en mis estudios, pero si ya quiero independizarme, me dediqué a aprender, el litigar en Querétaro, cuando llegué a Capén, no me comencé a litigar, en aquella época, aquí había mucho penal, muchos asuntos penales, la gente era muy valiente, se agarraron a balazos, en el rancho, a duelos, había dinero, lo mejor es, después fui secretaria, de la presidencia, del ayuntamiento, hice una maestría, en Guanajuato, fue la que me abrió, las puertas, en México, una maestría, en aquella época, eran de seis semestres, ahora hay maestrías, en Morelia, de dos semestres, y se me abrió, que dijo, Dios por eso, 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 es mi vida, yo la logré, hice un hogar, tengo una hija, y un hijo, ahorita se murió una, la más querida de mis hijas, yo le decía, chencha, se murió el cáncer a los 42 años de edad, es la vida, no somos eternos, no vamos a ponernos a irigiar, ni a limitarnos, pedimos resignación, y como somos, partidarios de los liberales, vamos a hablar, los liberales, aquellos sabios hombres, que concebían, al hombre como igual a todos, libre, independiente, normal, un ser orgánico, pero igual a todos, los principios del, derechos del hombre, la revolución francesa, igualdad, fraternidad, y solidaridad, libertad, igualdad, solidaridad, eso era, en España estaba un poquito, dependíamos de España, don Miguel Hidalgo, se lanzó a la lucha, el 16 de septiembre de 1810, al 15 de la noche, y dijo, viva Fernando VII, el rey y emperador de España, que en esos días estaba preso, los españoles se habían invadido a España en 1810, solo tenían prisioneros, ¡ay carajo! Hidalgo también, dio a entender, ser que no era contra el emperador, pero queríamos ser independientes, allá en España, los liberales, los que pensaron que el hombre debe ser libre, y éramos iguales, y no había subordinación, y unos hombres somos más chingones que otros, todos éramos iguales, como ahora, pero tardaron mucho en asimilarlos los españoles, los españoles eran de una, de una cerrazón grande, por eso, venían a México, con un látigo en la mano, lo único que traeron látigo, y agarraban esclavos, a los mexicas, a los indios, los ponían a trabajar, punto, se iban con dinero, se iban a su tierra, ricos, venían a hacerse ricos, pues, los liberales aquellos, hicieron la constitución, la famosa constitución de Cádiz, de 1810, 1812, por ahí decir, que la misma le daba, la igualdad a todos los hombres, y somos libres e iguales, y, además, limitaba el poder del rey, y las prerrogativas, de los señores, los hacendantes de aquella época de España, que se sentían reines y vidas, y se acababa la servidumbre, que todavía vivía en España, aquí, el, 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 el rey de Onujú, quiso aplicar, esa constitución, en España, los peninsulares, y los hijos de peninsulares, nacidos en España, se opusieron a esa constitución, porque, ¿cómo deben ser igual que los indios? Hombre, ¿cómo deben ser igual que los patas rajados? Nalgas libres, hay que no traen ni calzones, eso era, y por eso, hubo mucha diferencia, sin embargo, la ley, la constitución de Cádiz, deberías, de aplicarse, en todo el territorio, de Nueva España, ¿qué pasó? Acuérdense, la profesa, alguien les aconsejó, a la Guarda Rodríguez, otros, que había que independizarse, para no aplicar esa ley, y en efecto, acuérdense, nombrar, Víctor Víde, general, brigadier, de las Fuerzas Reales, para que, acabara con, con el líder, de la independencia, que era, el señor Guerrero, después de dos, tres, esas palabras, que tuvo, Iturbide, le mandó una carta, del Vicente Guerrero, decir al señor, igual que usted, yo quiero la independencia, quiero que seamos, religiosos, quiero que todos, seamos iguales, pero usted, es el líder máximo, le dio por su lado, y el señor Guerrero, se lo creyó, y se abrazaron, en Nacatempa, el 24 de febrero, de 1821, y eso, 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 que nació ahí, se hizo, ese día, la bandera, tricolor, con su agua, en el centro, adquirimos la bandera, pero se perdió, la lucha insurgente, recordemos eso, ya, se desconoció, la insurgencia, el jefe, del ejército, el garante, era Agustín, de Iturbide, ya cuando llegó la paz, formó su gabinete, y a 300, un consejo, de 36 miembros, y era el número 37, a todos los insurgentes, los metió ahí, pero los desconoció, él, en su tratado, de Alcatelpan, había dicho, se reconocen las propiedades, se reconocen los privilegios, se reconocen las preeminencias, se reconocen, que pinche indio tenía, era propietario de algo, que indio mestizo, tenía preeminencias, preeminencias era que era jefe, de un grupo, que le trataran con respeto, que había dicho, tener 100 esclavos, 200 esclavos, el convenio, a favor de los ricos, nada más, recordar, que los ricos, siempre han andado, inclusive, todavía, actualmente, algunos ricos, tienen cierta influencia, en el poder, para que no se nos pendejos, así es, entonces, la aplicación, de la, la Constitución de Cádiz, la que nos daba, la igualdad, hacia, hacia, 26, 24, y 10, 34 años, que los derechos, del hombre, de serano, se le han puesto, en vigor, en Francia, y aquí, aparecieron, con la, Constitución de Cádiz, la cual, en, no de España, no se aceptó, nombraron, los de la profesa, la buena, entre otros, y todos, la chupina rojos, ricos, nombraron, a Lucinda y Turbide, quiso negociar, con el don Vicente Guerrero, le partió, el día de la madre, a Agustín, de Turbide, tres veces, pues negociaron, se abrazaron, y vino, el ejército, que le darán, que las tres garantías, llevó, Agustín al poder, hizo un consejo, y al rato, dijo, en el acuerdo, dijo, va a venir un perón, ya le echaron el lófito, al imperio, se autonombró, el perador, en mayo, que pasó, a los cien meses, lo botaron, se fue a ir a España, regresó, y lo fusilaron, el imperio de Turbide, ni siquiera, fue independencia, siguió, eran peor las cosas, los indios, los mexicas, los doctores, lloraban por el rey, porque les iba de la fregada, con la Agustín de Turbide, Agustín de Turbide, un asesino, que no respetaba nada, el ansia de dinero, robaba, descaradamente, abusando del poder, muchos cien meses, fueron acá a la cárcel, porque no, no querían regalarle al gobierno de Turbide, dos novillos, dos burros, dos caballos, nada, así era, como los bandoleros, y Agustín de Turbide, ni siquiera fue bien emperador, era el emperador, el imperador, cuando se fue Agustín de Turbide, nadie lo sintió, nadie le dio, ¿qué pasó? La Constitución de Cález, no se le ha puesto en vigor, ¿por qué? Porque no había quien la respaldara, acuérdemos que todos los ricos, los peninsulares, y los jefes, los hijos de los peninsulares, eran dueños, juntos con la iglesia, del 99%, el 1% eran algunos mexicanos, que tenían una vaquita, un burro, una chiva, un cabrito, un cabrón grande, no sé, pero, la iglesia y los ricos, eran los reyes de toda la riqueza, moraleja, los ricos, no podían darnos igualdad, ni libertad, porque eran los cabos de su trabajo, los ricos, no podían darnos libertad, ni incentivos iguales, porque, nos íbamos a poner al rengo, nos mantendrían, aláctico, todavía con Don Porfirio, acuérdense, los hacendados, ya no se llamaban españoles, ni crímenes, ni pensabas, eran ricos hacendados mexicanos, por 25 centavos, trabajaban 12 horas, y bien latigados por la espalda, vino la revolución, mediante algunos ajustes, con ombregón, con calles, pero, Tantalázaro fue el que nos quitó, definitivamente, de la pobreza, y la actitud de las haciendas, ¿con qué? con el reparto de tierras, pasamos pues, por la constitución de Cádiz, la lucha por el imperio, la lucha por la independencia, la independencia, finalmente, perdimos, un territorio, por la división, que había entre los ricos, y los judíos, la iglesia, y los pobres, perdimos fechas, por esa división, después, vino Juárez, el gran maestro, que puso fin, a la división, organizó la patria, pero, el recente, murió en 1872, y ahí en adelante, comenzó Porfis, a mandar, hasta 1810, otra vez, caímos en la ignominia, no siguieron, ah, pero una cosa, don Porfirio, cada 21 de marzo, iba a la tumba, de Benito Juárez, y le postaron Ramos Rodres, porque le había otorgado el poder, no porque lo veneraron, y ahora, que pensamos, de las alianzas, hace días fue, el cumpleaños, de mi partido revolucionario, que pasó en una fiesta, ¿a poco lo vamos a dejar, para el 12 de noviembre, que es el día de los muertos, ya no chingan, carajo hombre, ya bien de haber hecho, una convocatoria, habemos muchos, prisas de corazón, que tenemos, el valor de decirlo, aquí con nosotros, con más carcayos, que tenemos entonces, para seguir, Gracias. 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 Gracias.